Tony Cruz, nos visita el Leganés. ¿Qué nos puedes decir el equipo? ¿Cómo ves el partido de este domingo? Pues como todos, llegado a estas alturas, tanto ellos como nosotros nos estamos jugando mucho. Esperamos un partido muy complicado, de un equipo además que una vez que ha recuperado jugadores lesionados, como el caso de Nacho Aznar, un jugador además que he tenido la suerte de poder entrenar, pues ha aumentado su eficacia goleadora, está metiendo muchos goles, también es verdad que está recibiendo bastante, pero lleva resultados muy buenos, el 2-4 frente al Celta de Vigo, el otro día el resultado frente al Pontevera 3-2 en su campo. Bueno, esperamos, es un equipo con la impronta de su entrenador, agresivo, acumula muchos hombres delante de la línea de balón. Vamos a tener que trabajar en las dos facetas del juego, tanto en defensa como en ataque, pero bueno, nosotros somos conscientes de lo que nos jugamos y para nosotros sería fundamental ganar el domingo porque estaríamos prácticamente entonces a un partido de lo que es nuestro objetivo y a falta todavía de muchísimas jornadas.